Carlos, ¿dónde diablos estamos? ¿Por qué no pedimos direcciones? Güey, yo sé dónde estamos, te juro que no estamos perdidos ¿Dónde diablos estamos, Carlos? ¡Estamos perdidos! Cállate, decimes el camino Ay, soy un humano, no me equivoco nunca Soy una persona súper inteligente, bla, bla, bla ¡Carlos, dónde chingados estamos, güey!